Saraín Velásquez Contreras y su acompañante fueron detenidos en la caseta del puente El Zacatal por dañar un poste metálico con un tráiler sobre la avenida 10 de Julio por calle 17A en la colonia Benito Juárez. Los detenidos circulaban a bordo de la unidad con placas del Servicio Público Federal. Sobre la avenida 10 de Julio se registró un percance vial por no esperar a que los vehículos se movieran del sitio. Cruzaron el tráiler sobre el camellón central y dañaron un poste metálico del alumbrado público. El chofer negó detenerse a pesar de las indicaciones de los agentes de tránsito. Personal de seguridad pública destacamentado en el puente Zacatal detuvieron al trailero. Saraín Vázquez Contreras y su acompañante fueron detenidos por el delito de daños en propiedad ajena por tránsito de vehículos. Ambos fueron llevados a los separos de la cárcel municipal y el perito ordenó el traslado de la pesada unidad al corralón, mientras que el hecho quedó turnado al Ministerio Público. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.